Llegó el momento de hablar sobre una temática que involucra a muchísimas familias, por lo tanto presten muchísima atención. Tiene que ver con la discapacidad en el hogar. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, estamos sumamente expectantes esperando la llegada de un hijo? Y ese hijo viene con una condición, viene con una discapacidad. Seguramente se genera una atención en la familia y una sorpresa. Es por ello que hemos invitado a la especialista en discapacidad. Ella es magíster en este tema, la licenciada Viviana Bálsamo. Gracias por venir, Lina. Hola, ¿qué tal, Jime? Gracias por invitarnos nuevamente a este programa. Y, bueno, tener la posibilidad de conversar sobre estos temas que son tan importantes de tenernos a reflexionar. Y comunes, ¿no? Y comunes, y comunes, seguro. Bueno, ¿qué pasa en primera instancia cuando hay una cuestión idílica con respecto a la llegada de un hijo, por ejemplo? Se produce ese nacimiento y ese niño viene con alguna dificultad, alguna discapacidad. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con ese niño también? Bueno, vos hacés la introducción de una manera que nos invita como a pensar el nacimiento de un hijo, digamos, ¿no? Inicialmente más allá de la condición o de una condición de discapacidad. Pensando en que el lugar que se le asigna a un hijo, inclusive, está establecido antes, digamos, del momento de la fecundación, ¿no? Donde los padres preparan ese momento, está atravesado por las fantasías, por la historia de cada uno, por las expectativas que cada uno de esos padres y que la pareja parental pone en ese momento, ¿no? Siempre que puedo hablar de este, que tengo la oportunidad de hablar de este tema que me parece tan importante, utilizo la metáfora del bolso. El famoso bolso que se prepara, ¿no?, para el día en que uno va a tener al bebé. Ese bolso que se empieza como a llenar de las cosas que cada mamá, que cada papá piensa, digamos, que va a necesitar ese bebé en ese momento. Bolso también, metafóricamente, habla de imaginario, ¿no? Cómo va a ser el parto, cómo lo van a vivir, digamos, cómo se empieza a construir ese momento. Momento que, frente al real, digamos, frente al nacimiento, frente al encuentro de la demanda de este otro bebé, ¿qué sucede? En el bolso empiezan a faltar cosas, empiezan a sobrar. Aquel bolso que se armó con todas esas expectativas, encontramos que, frente a la demanda real de aquel niño que llega, digamos, empieza a tener que reconstruirse, ¿no? Y ahí empiezan los encuentros y desencuentros entre aquel niño imaginario, aquel parto imaginario y aquello que realmente acontece. Bueno, en este marco podemos situar el acontecimiento de la discapacidad. Y denomino acontecimiento porque es una palabra que me parece que visibiliza lo que sucede en ese momento. El acontecimiento como aquello que acontece en un momento donde no es posible metabolizar, donde no es posible ligar aquello que acontece por la potencia que tiene de lo real, ¿no? Porque es algo inesperado, es algo, digamos, no hay algo del orden del poder preparar ese momento, ¿no? ¿Cómo se lo transita? ¿Cómo se lo debería transitar? Bien. Bueno, inicialmente... Para evitar esas tensiones, ¿no? Bien. Inicialmente, saber que cada uno lo va a transitar de una manera singular, digamos, con estas variables o factores que mencionaba anteriormente, con su historia, con el momento en que llegue ese hijo a esa familia. Pero sí es importante poder detenernos a pensar que en ese momento donde se comunica la noticia, donde aparece, digamos, el diagnóstico para estos papás, es un momento donde aparece un exceso de información que esos papás no pueden en ese instante metabolizar, no pueden significar, no pueden ligar. Y ese exceso de significación es necesario, como decís vos, que pueda metabolizarse, que pueda significarse, ¿para qué? Para que no obture el vínculo con ese hijo. Entonces, bueno, aquí es donde es muy importante, como coordenada principal, tener en cuenta a los profesionales que acompañan este momento, ¿no? Uno en el renato clínico encuentra a la mamá de niños y jóvenes que dicen reiterativamente cómo los ha marcado aquel momento, ¿no? Claro. Y de pronto, bueno, les dicen la noticia y se quedan las mamás solas, sin saber qué hacer. O lo contrario, van y les plantean tal exceso de información que no tienen la posibilidad de metabolizar, ¿no? O por otro lado, ¿no? Ingresamos a internet, nos dan el síndrome que tienen, nos dan la condición y empezamos a leer, a leer, a leer y ya nos predisponemos mal, ¿no? Y hay que entender que ese niño tiene que tener sus pasos, sus momentos, ir resolviendo las situaciones día a día, ¿no? Nos llenamos de información y ¿qué pasa ahí? Lo que sucede ahí es la angustia, la angustia como aquello que no puede ser nombrado. ¿Cuándo acontece la angustia, no? Cuando hay situaciones que no les podemos lograr dar un sentido, que no le podemos lograr dar un lugar, ¿no? Entonces empieza a invadirse de angustia ese momento para los padres y realmente empiezan a transitar distintas situaciones que pueden ser acompañadas, que pueden ser orientadas, pero siempre y cuando haya otros disponibles para eso, ¿no? Que bueno, esto es algo que sucede frecuentemente y por eso hago hincapié en la importancia de cómo los profesionales puedan acompañar en este momento tan significativo a los papás, asesorar, acompañarlos, pero más allá de la discapacidad, ¿no? Este nacimiento de este sujeto, ¿no? De la conexión con este niño que llega. ¿Y qué pasa con ese niño? Porque muchas veces ocurre que los papás se ponen en una situación de ser sobreprotectores y el niño ya no tiene autonomía para nada. Es decir, hablamos de lo que pasa en la familia. ¿Pero qué pasa con ese niño? ¿Y cómo debe actuar esa familia sobre ese ser humano? Bueno, a ver, conductas como la sobreprotección, como la negación, digamos, y podemos así enumerar muchísimas conductas que desarrollan los papás, y vuelvo al tema de la angustia, como una forma defensiva, digamos, por la invasión que la angustia genera, por este desconocimiento, este desconcierto, como bien mencionabas, aparece, ¿no? La sobreprotección, aparece la negación, aparece el aislamiento, que es necesario que estos papás puedan ver a dónde cae, digamos, con qué tiene que ver de ellos, digamos, estas cuestiones que empiezan a aparecer, para que el niño no quede capturado ahí. Claro. Porque si pensamos que esto es una conducta automática o que es una conducta general, no le podemos dar un significado singular, que esa mamá con ese bebé desarrolla este tipo de posición subjetiva en función de algo que allí se anuda, digamos, ¿no? Y que hasta que eso no logre desanudarse, probablemente esa situación continúe, ¿no? Licenciada, ¿y por qué cuesta tanto aceptar la discapacidad? Bueno, vos traes un término que yo interpelo bastante, que es la aceptación. Hay numerosos autores que hablan, ¿no? Que los papás pasan por determinados tramos o etapas de duelo, ¿no? Que van desde el shock, desde el impacto, hasta el desconcierto, hasta llegar el momento, dicen algunos autores, donde se acepta la discapacidad. En ese punto, yo coincidero que el aceptar la discapacidad implica el no poder ver que ese acontecimiento en otros momentos se va a reactualizar. En todo caso, se puede reorganizar frente a las vivencias, a las experiencias, a los recursos, la posición subjetiva de esa familia, de ese niño, de ese encuentro. ¿Por qué? Porque después vienen otros acontecimientos. La escolaridad, la adolescencia, el proyecto de vida, y qué diremos, digamos, que no se aceptó, ¿no? Entonces podemos decir que en realidad lo que sucede ahí es la reactualización y la reorganización de estos acontecimientos. Claro, y aprender a convivir con la discapacidad, ¿no? Y saber que van en conexión, ¿no? De que cómo vayan transitando un tramo, va a ser la puerta de entrada al siguiente tramo, a la siguiente etapa. Licenciada, conozco muchísimos casos donde aparece la discapacidad en un hijo y posteriormente se genera la disolución de la pareja. Porque aparecen los reproches, las culpas, las responsabilidades. ¿Por qué eso es tan frecuente cuando entiendo que no hay culpables en esto? Una cuestión genética, por ejemplo, una cuestión en el marco del embarazo y demás. Bueno, casualmente por eso te mencionaba esta introducción cuando vos me preguntabas acerca de la llegada, digamos, de un hijo. Porque hay un mito de que a partir de la llegada o del acontecimiento de la discapacidad los padres se separan, no sé, la madre se enferma, el otro hermano. ¿Por qué son mitos, digamos? Porque esto si situamos a ese hijo y lo vemos solamente como una condición de discapacidad, digamos, ¿no? Si podemos, lo podemos desanudar desde ese lugar y ver a este sujeto, digamos, a Pedro, a Juan, con sus deseos, con sus posibilidades, con sus intereses y entender que la condición de discapacidad va a interpelar a cada padre según su historia y volvemos a este punto. Y cada padre se va a posicionar frente a esa situación, digamos, de una manera diferente. Entonces, lo que entra ahí en juego es cómo se subjetiviza o cómo se desubjetiviza, digamos, la discapacidad, la condición de discapacidad en ese momento tan puntual, digamos, ¿no? Cómo se anuda ahí en esos padres, en esa escuela. Porque si no caemos en pensar que el niño, digamos, y bueno, allí ya borramos al sujeto de la escena, ¿no? Que es uno de los riesgos más grandes en este campo. Bueno, muy, pero muy interesante hablar sobre discapacidad en la tarde de Bien de Córdoba. Licenciada, muchísimas gracias. Es un tema que seguramente se va a replicar muchísimo en el mensajero de Bien de Córdoba. Hablar de la discapacidad, aceptar, acompañar, convivir y asesorarse principalmente. Así es. Y sobre todo poder poner en juego, digamos, que lo que está allí esperando ser acompañado es el niño. Claro, no una discapacidad. Así es, muy interesante.